Este sábado 2 de noviembre los estudiantes de octavo semestre de licenciatura en educación física, recreación y deporte de la Institución Educativa Superior UCEBA llevarán a cabo el Encuentro Cultural Internacional 2019 en la plazoleta central del Centro Comercial Tuluá. El 2 de noviembre es una fecha muy importante para México, pues se celebra el Día de los Fieles Difuntos, tradición que tiene sus orígenes en el culto a la muerte que se realizaba en la época prehispánica. Con esta idea, los estudiantes de la UCEBA llevarán a cabo un tributo a este país mediante diferentes actividades. Ese día vamos a tener un grupo mariachi haciendo música tradicional mexicana. Va a estar el maestro Gustavo Jaramillo en el saxopón haciendo música colombiana, compañero gran pianista y hablando sobre su trabajo en las frecuencias bineurales a través de la ansiedad anticipativa. Entre tema y tema vamos a arreglar obsequios que nos da el comercio. Más o menos 20 patrocinadores tenemos y nos dan unos 70 regalos para los niños que vayan disfrazados con la mascarilla de Catrina. Entonces vamos a hacer un homenaje a México culturalmente, de su tradición. Y ese día se va, no es el Halloween, sino el homenaje a la muerte que hace México 2 de noviembre. Y entonces los maquillados que vengan con Catrina le vamos a dar premios, regalos a los papás, a los mismos niños. El objetivo principal de este evento es el intercambio cultural. Unir las culturas, la música colombiana con la música mexicana, las tradiciones dentro del folclore demosófico. Y coincide la fecha, coincide, me decía el psicólogo Silvio, creo que iba a venir, psicólogo deportivo, de que es más importante la fecha de 2 de noviembre que la misma independencia para México, porque ellos tienen un culto muy grande hacia la muerte. La Institución de Educación Superior, UCEBA, hace la siguiente invitación. Quiero invitarlos, el próximo sábado 2 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, tendremos música mexicana, tendremos regalos, degustaciones de los platillos mexicanos. Y vamos a premiar quienes vayan disfrazados de Catrinas, bien sean niños o adultos. Si el niño va con el papá, tenemos regalos para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!